¿Cómo está Maestro Avilés? Bienvenido. Muy buenas tardes, agradezco tus frases de recibimiento y digo, es un milagro estar frente a ti. Muchas gracias Maestra. ¿Qué es lo que más te gusta de ser peruano? De ser peruano, todo me gusta, todo. Me gusta ser peruano y doy gracias al cielo por haberme hecho nacer aquí, en el Perú. Muy bien dicho. Y ¡Viva el Perú! Yo iba a decir, puedo decir, ¿o no? ¡Viva el Perú! Ahí está, ahí empezó el Maestro Rudy. A ver. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. A tesoros en sus playas las riquezas pesqueras de su mar soberano. Y en la sierra bravía la nieve perpetua, es bandera de paz. La montaña en sus velas, puncaba el tetróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú. ¡Pompe de patria! La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú. Y es que mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. ¡Pompe de patria! La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. ¡Esto, maestro! Gracias a todos mis hermanos peruanos. Gracias, maestro Avilés. Un aplauso para ti. Muchas gracias, señores. Nos vamos entonces. Gracias, Rudy. Muy buena tu guitarra. Al maestro Willy, por supuesto, como siempre. Y para Pepito, para el cajón de Pepe Mantero. Señores, ha sido una noche muy especial. Y aquí, vamos a conocer. a hablar profesional. Gracias por ver el video.